La noticia en la jornada de hoy porque falleció alguien que fue muy importante en la política. Sí, Luis, falleció Diana Conti, legisladora del antiguo Frente para la Victoria. Lo anunció la expresidenta Cristina Kirchner, después lo confirmaron sus allegados. Estaba internada, estaba cursando una neumonía y se confirmó hoy su fallecimiento. La conocí mucho desde el que lo acompaña, don Raúl Alfonsín. Estaba muy cerca de Raúl Alfonsín en el 83, después fue el frepaso, Diana Conti. Era una mujer, dificilísima para discutir, pero digo, dificilísima por la garra que le ponía. Sin embargo, muy atenta, muy atenta, siempre atendía, nunca tenía una cosa de rencor en las discusiones. Se podía hablar de cualquier cosa, aunque uno estuviera en la vereda opuesta, era buena persona. Buena persona, me gusta eso. Y aparte yo me acuerdo de haber tenido una discusión muy fuerte cuando el Cristina Eterna, ¿te acordás que ella fue la autora del Cristina Eterna? Y tuvo la gentileza de llamarme para invitarme a charlar y decir, cuál era el sentido de ella, que por supuesto no compartí nunca, pero muy agradable. Una persona muy agradable que, difícil para pelear, o sea, de esas que vos sacabas en la radio y había que, viste, acomodarse los auriculares y saber lo que iba a suceder. Bueno, un recuerdo para toda su familia, la de Diana Conti. Señora María Laura, han estado muy bien. Vos también. Pero muchas gracias. Muchas gracias.